Música Gracias, buenos días a todos Un poquito comentarles el laboratorio de suelo aparte, digamos, los análisis que hacen son todos digamos como fines de fertilidad por eso muchas veces nos consultan si hacemos algunos análisis sospechando de algún efecto de contaminación realmente no vamos a hacer hacemos análisis de suelo con fines de fertilidad y agua con fines para que que un añone que haga su comunidad nos reportamos a eso ¿sí? bien, vamos a ver hojas de concesores de suelo en el cultivo de caña de azúcar es el principal punto de lo que es la intercesación de la mesa de suelo creo que es importante, digamos, las dos me muestran nos vamos a manifestar una pregunta en donde vamos a sentir aquí lo que es la intensidad el diseño la profundidad vamos a tomar el concepto de la escena la época del año así como el tema de la muestra en el caso, nuestra cara se va a centrar en esos 5 índices ¿sí? cuando hablamos de intensidad estamos, nos vamos a preguntar ¿cuántas muestras van a hacer 4 índices? siempre la gente que digamos vamos a lotes, chicos vamos a la muestra ¿sí? y en realidad la intensidad, digamos nosotros queremos ser más exactos tanto más muestras más exactos o digamos más nos vamos a acercar a lo que es lo que está sucediendo en Venezuela ¿sí? lo que nosotros hacemos es tomar muestras y luego nosotros inferimos qué es lo que está pasando pero para que sea representativo tiene que ser la muestra digamos una equi cantidad digamos para poder inferir un valor representativo en términos generales se habla de 15 y 20 submuestras para obtener una muestra compuesta o sea, vamos a llegar miren cómo va pasando que es una compuesta por ahora son 15, 20 necesitamos un barrero 15 pinchazos 15 palazos 20 palazos son submuestras el número valiente es también el análisis que yo quiero hacer para nitrógeno para potasio esos números van el fósforo el fósforo es muy variable si entendíamos que se viene exquisito para poder tener un valor un poco más certero de la clorotación social en el suelo se abre de 50 submuestras es bastante el número pero es la misma forma digamos que el fósforo es bastante variable hoy hacemos un pipiazo acá y recorremos unos metros y ya hay diferencia si también el nitrógeno potasio y los otros no tanto bien el índice de eso de la exactitud es la toma de muestras cuanto más muestras tengamos más el resultado que va a ser es una práctica tan gustosa primero se toma bien va por la segunda compuente ya queres tirar todo pero la única forma digamos de poder obtener datos representativos es respetando hay grande rasgo estos parámetros eso en cuanto a intensidad el diseño como hace con nosotros para tomar la muestra como hace con el recorrido hay varios hay varios de diseño tenemos el el más común es el zig zag el del medio que es el que se utiliza para la fertilidad del suelo tenemos la cuadrícula pero la cuadrícula es más recomendada para hacer cartas de fertilidad o también podemos usar pero el premio a hacer digamos optimizazos lo que se hace es homogenizar un pilote ¿qué significa homogenizar? definir vuelva a ser pilote de muestreo ¿cómo lo homogenizo? puede ser por manejo por relieves si tenemos una zona alta o baja lo separo porque seguramente hay diferencia digamos de suelo entre lo que es el suelo en la parte alta y la parte baja una caña abundante lo separo por eso con esos criterios una vez que defino mis lotes homogéneos en este caso hice que mágimamente tres lotes yo voy a tomar mis 15-20 submuestras de cada uno de estos lotes homogéneos ¿si? y el recorrido que se hace en forma zig zag ¿si? acá me puse como lo definimos los lotes por caña blanda caña soca diferencia cultural no es lo mismo digamos lo que pasa en un suelo en la casa con un suelo un poco más pesado entonces si vemos que hay diferencia ustedes conocen bien su lote entonces ustedes solitariamente lo separan de esto es variar y por parte todo a la textura a la parte del manejo si es alto o bajo ¿si? entonces hablamos de intensidad cuántas muestras cuántas muestras cuántas sub muestras vamos a hablar del diseño homogenizamos cómo hacemos el recorrido y entramos a lo que es la profundidad y el momento la profundidad como ven en caña de azúcar los primeros 30 centímetros si no tenemos problemas digamos de sales o sospechamos que hay un suelo que tiene la mafriática muy cercana con 30 centímetros es recomendable ¿si? y siempre cada vez que hagan un pichazo la sub muestra respeta la profundidad ¿si? y los instrumentos más comunes para para mostrar son este barrero que acá uno de los productores tuvo la oportunidad de prestarlo es bastante práctico y tiene una de las ventajas que si tomamos 20 sub muestras los 20 pichazos no tenemos que estar después mezclando luego ¿si? digamos si damos 20 que pasa cuando tomamos con la espalda pero esto tiene esa ventaja que digamos los 20 pichazos en pulote homogéneo ya te quedan con los machos compuestos antes de realizar el pichazo ¿en qué lugar? hay estudios que hablan que han hecho digamos en la troche en el surco y todo significa que más o menos digamos se recomienda en el borde del surco pero previo a tomar la muestra hay que que no se lo tomó hay que sacar todo lo que la bojarra eso hay que mencionar porque lo que se hace en el análisis de suelo primero en el hidrógeno es de la manta orgánica que está humificada en el suelo ¿si? bien este otro instrumento barreno y que pasa si no tenemos barreno ni tampoco tenemos este tipo de barreno utilizamos una para que seguro que en la casa no falta la única precaución que hay que tener en cuenta es mantener la profundidad y hacer un corte en forma de pico y cada vez que hagamos una sub muestra tenemos que hacer este tipo de cortecito no de esta forma ¿si? y siempre bueno en relación de un cuchillo para limpiar y el espesor no mayor de 5 centímetros digamos cada muchacho sería sub muestra bien seguimos con profundidad y momento dijimos que se aconseja que no diga a 30 centímetros si tenemos problemas digamos en la páscética podemos hacer una de 30 a 60 porque para ver digamos cuáles son digamos las sales que están predominando en esa en esa parte del perfil de suelo ¿si? es importante ¿en qué momento? en antes de la siembra antes de la plantación se leen 30 días de anticipación en el caso de crecer caño soca posterior a la a la cosecha ¿y qué hacemos una vez que tenemos los 20 fichazos o tenemos los 20 los 20 palazos? seguramente vamos a superar el quiero un poco más lo que hacemos es cuartear el cuarteo es sencillo es simplemente tomar la muestra mezclarla bien con una lona mezclarla bien y dividimos un 4 dividimos un 4 y eliminamos el extremo extra luego lo que queda nuevamente hacemos lo mismo mezclarlo bien dividimos un 4 hasta que nos seque aproximadamente un kilo que es lo que nosotros necesitamos para que hagamos el ancho y el pedido de lo que todo lo que vamos a limpiar la muestra acá me traje una 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 es doble bolsa acá tenemos posible un kilo doble sujeta una vez el otro es ideal pero la muestra general va a ser siempre en una sola bolsa es importante que las etiquetas sean gruesas este va a ser los datos que tienen que ir objetarios luego cantidades luego fecha de muestreo profundidad y los análisis que están solicitando si esto es importante para que se tienen varios bloques digamos y identificarlas bien conclusión cada lote solo necesita suficiente muestres y sonales y se puede utilizar para lograr un buen tiempo la calidad de las muestres es ideal para lograr un buen tiempo ¿por qué insisto en eso? porque nosotros en el laboratorio si hay el error que podemos cometer al disparar un resultado en el laboratorio es bajo el tema es que en el laboratorio se maneja como una receta hace pesa esto arriba esto entonces está todo el diente es muy difícil entonces no te cuesta el error un 80% el error se da en alguna manera por eso es importante tomar homogenizar bien el otro y de ahí tomar la sumuesta respetar esas 15 20 sumuestas homogenizadas bien después cuartearlo hasta obtener 15 ¿si? bueno ¿qué hacemos ahora? ya está nuestra entra el laboratorio de suelo Raúl si una aclaración todas las etiquetas siempre escriban con latin como en el caso Andrés la misma media de suelo de la tienda si lo escriben con fibra con la tisera se escorren y llegan a veces llegan inegibles la etiqueta siempre con latin no se escorren a nosotros nos pasó que agarraron bolsa y sobre la bolsa escriben con fibra y quedan espectaculares en el momento de escribirlo pero después cuando todo el manejo la montonera después no sabemos qué era y me hizo un tema digamos de identificar y no sabía qué es lo que lo corten eso si bueno ahora aquí es el laboratorio de suelo laboratorio de suelo y en 7 días como más gastan los resultados si estamos aumentando un poquito de amor a lo que es la interpretación del análisis de suelo es más importante tener en cuenta hablamos de los motivos de suelo que es importante es determinante digamos si nuestro resultado va a ser confiable o no el análisis laboratorio les dije también hay margen de error pero es muy poco comparado con el que es la toma de cuenta y el tercer punto que es más importante que es la interpretación ¿cómo interpreto yo? eso es lo siguiente que hay que conocer con los factores que ahora lo voy a yo veo que es más en general pero después son los criterios que hay que considerar a la hora de hacer un video como si bien bueno un poquito digamos para agrandar el trabajo frágil no solamente para confines oportunidades también sirve como herramienta digamos para el suelo para extensar ambientes sirve para determinar dosis de enmienda cuando tenemos aplicar alguna corrección en suelo ¿si? por eso tenemos un suelo salino sódico cuando queremos eliminar el sodio ¿cómo hacemos? para reemplazar ese sodio por otro calión entonces también nos informan en el suelo que tenemos que hacer una análisis de salida sería un análisis extra de la análisis que nosotros hacemos ¿si? y por último la herramienta fundamental para monitorear calidad del suelo ¿qué pasó? con el tiempo ¿si? sirve como indicador de calidad del suelo bueno yo estoy haciendo un trabajo de investigación en toda la zona de los pericos los valles de la zona de la zona de la zona y estamos midiendo indicador de calidad del suelo ¿si? parte física química biológica vamos viendo cómo están las evoluciones de suelo ya la mayoría saben ¿cuál es el grado de degradación que tiene? entonces un poco el objetivo es ver ese grado y qué hacer para mitigar y no avanzar esa degradación ¿si? y la idea es también con este proyecto avanzar con el tema de caña de azúcar se usa muy poco la recesión en nuestro país acá no solamente acá y la mayor parte de la recesión de contaminación se realiza sin ningún diagnóstico previo ¿si? sin ninguna análisis bien ¿qué resultado nosotros obtenemos que bueno se muestra y se va a poner la planificación esta es la planificación que nosotros utilizamos tenemos por el lado la clase textural ¿si? es un dato que permite que se tiene un suelo liviano pesado que nosotros lo llamamos texturalmente digamos técnicamente se dice que es un suelo en este caso un franco así arenoso que tiene a franco arenoso bueno arenoso bueno la textura que te dé el análisis ¿qué otros datos tenemos? pH que es muy importante ese dato también que pH altísimo arriba de 8,5 con volumptividades arriba de 1,5 ya podemos infeliz sospecha que estamos frente de un suelo sódico salino sódico entonces ahí ya hay que abrir el ojo y ver cómo solucionamos ese juego y otros datos tenemos los más productivos de materia orgánica nitrógeno fósforo potasio son los datos que nosotros recorramos y los calciones de intercambio calcio magnesio sodio y potasio y la conductividad eléctrica en este caso el suelo a grandes rasgos tiene un contenido de materia orgánica medio nitrógeno 0,14 que es el ahora debe darle como una una tablita de orientación de los valores medios bajos altos que por ahí que reciben el resultado y que ahora hay un tipo de regal medio bajo entonces nosotros digamos lo que tenemos a grandes rasgos para que usted sepa donde están parados bien esos son ustedes van a hacer un informe con estos datos no hacemos micro nutrientes por el momento no lo hacemos no lo hacemos hacemos macro nutrientes y como interpreto la analisis ya tengo la planilla tengo los resultados antes de tratar es importante conocer la zona el suelo cuál es la condición climática antes de la fuertidia del suelo este es más productivo este es menos productivo cómo se distribuyen los soles del paisaje cuál es su condición física texturalmente la capacidad productiva de cada mineral bajo medio alto la época de aplicación también incluye la edad de la cepa si eso cada uno dos tres etcétera otros aspectos si hay el sacramento temporal si hay humedad del suelo eficacia y control de maleza todo eso si nosotros para el futuro es un criterio de agua reciente podemos hacer una recomendación una dosis de aplicación porque la granza del suelo de por si solo no aporta información de dos momentos fue y forma de la designa y adelante es un valor importante en la interpretación es un dato más por ejemplo si tenemos un suelo si estamos frente de un suelo liviano franco franco suelo suelto que pasa en los suelos sueltos son muy permeables rápida de infiltración pero tienen poco el agua cuando uno fertiliza que es lo que puede pasar con el fertilizante en los suelos sueltos es muy probable que se pierda por el fertilizante por el lúdico y una de las estrategias en este caso sería dividir las dosis en dos partes si hay que quiero recalcar que digamos una no tiene una dosis en el suelo acá pero estamos haciendo una estrategicamente digamos de número de dosis como para no tener pérdida si no no va a ser aprovechado el 100% para ese tipo de suelo y si estamos en un suelo franco limoso franco arcilloso si notamos que en la parte más abajo tenemos suelo más arcillas que va a pasar va a haber seguramente impedimento de la buena infiltración el movimiento digamos no solo de abajo sino de los nutrientes si y que estrategia en este caso y si notamos que temporalmente hay alegramientos es muy probable que también se entrene la mineralización por eje a no mineralizarse no te está proveiendo de estos nitratos de nitrógeno que ablanda la protección sobre entonces ¿cuál es la recomendación? bueno la proteología lo cita un 20% más de la dosis que yo calculo aplicar ¿si? y para el caso de fósforo tengo el contenido que acá no nos caracteriza mucho fósforo pero el fósforo es muy importante digamos en el tema del arranque del cultivo pero si encuentro una deficiencia el fósforo también digamos está muy influenciado por la textura por el pH entonces hay que considerar eso por ejemplo decir es de la dosis a recomendar pero y va en respuesta o decir ¿qué pasa? y puede ser que el fósforo sea detenido por el mismo suelo ¿si? porque pasa eso con pH digamos elevado a 8,5 hay muy probable que sea detenido por los carbonatos ¿si? bueno en este caso de presencia en la panfriántica ahí hay unos valores de conductividad porque la gente toleran hasta dos necesidades de valor de conductividad de este pH arriba de 8,5 casi seguro estamos fuertes de suelo salinos todos y con estas condiciones casi todos los nutrientes están limitados de ser absorbidos de la carne no solamente de la carne sino de la carne ahí ya no se puede de la carne pero vas a liberar de la carne y se lo esto es bueno la parte digamos de estas condiciones pierde la estructura ¿si? porque el sodio lo que hace es una gente dispersal digamos tapona los poritos entonces impide la primaridad del agua ¿si? y predomina que tenemos problemas del exceso de agua debe haber otros casos porque a lo mejor lo viven pero yo como me hace estos tres casos de ejemplo que para aplicar una dosis hay que considerar muchos criterios conocer bien el suelo conocer el ambiente el momento la época todos esos criterios el rendimiento que tienen los logos la edad de los de la edad conclusión es importante tener en claro que no pueden hacerse recomendaciones sobre el manejo del suelo de carácter general sin considerar el ambiente donde se están desarrollando los cultivos ¿qué estoy diciendo? es tan sencillo sino que es importante que conozcamos nuestro suelo a la hora digamos de querer hacer una recomendación largué mirando esta temática para que si se genera un debate una charla digamos ustedes seguramente la experiencia de ustedes seguramente están surgiendo algunas inquietudes si los puedo evacuar entre todos esa es la idea del tallercito un tema muy lindo muy interesante digamos el tema de la fertilidad ya sabemos cuando se toma la muestra ¿cuándo no se debe tomar la muestra? ¿cuándo no se debe tomar la muestra? en que lluvia riega en caña de azúcar por ejemplo se recomienda en el momento de toma de muestra se habla que un mes antes digamos de la plantación y posterior al caño sopa posterior a la cosecha de todos modos igual el tema de la humedad del suelo me interesa porque nosotros a la hora de procesar la muestra si o si la secamos y la tamizamos y partimos con suelo seco y tamizado a 2 milímetros para base así que no se preocupe por ahí está muy lundo está muy seco como me da el análisis bueno de todos modos acá nosotros la secamos y recién partimos con el análisis pero para el cuartel si está muy bueno así tampoco voy a mostrar cuando está totalmente humber de algún encharcado abajo y 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